Hola, soy Luis Aleixandre, el autor de Mis Ramos de Flores no son suficientes, que es mi última novela, y grabo este vídeo en complicidad con Juanvi de la librería Argot, que quería que explicara un poco mis intimidades, cuáles son mis intimidades de mi hogar fuera de lo que es el mundo literario, entonces este es el lugar donde trabajo, este es mi ordenador y tengo aquí todo lo que necesito, a tarde tengo libros y tengo todo, tengo música, ahora os explicaré todo con detalle, y me pregunta si soy capaz de escribir en confinamiento, y la respuesta es sí, estoy escribiendo y además estoy escribiendo más que nunca, porque los autores escribimos de cosas ya experimentadas y vividas, son los que sirven de base un poco para nuestras novelas, y todo esto que está ocurriendo con el coronavirus, pues se reflejará supongo que en novelas posteriores, ¿no? Así que estoy en plena fase creativa. Me pregunta también por otro de los hobbies que tengo, aparte de la literatura, y os lo voy a enseñar, y es la música, ¿vale? Tengo muchos discos en vinilo, tengo una colección de vinilos de música británica y americana de los años 60 y 70, esta estantería de aquí son más desconocidos, aquí tengo los más conocidos, como son los Who, como son Pink Floyd, David Bowie, Elvis Costello, los Clash, en fin, tengo los vinilos más normalitos, por decirlo así, y luego tengo aquí escondidos, para que no les pegue el sol y guardados, toda una colección de vinilos de música progresiva de finales de los 60 y mediados de los 70 de Argentina, y aquí debajo de todo el resto de Sudamérica, Uruguay, Chile, Ecuador, Brasil, lo tengo todo en vinilos. Y quería enseñaros los principales discos que tengo, este de materia gris, es un disco muy difícil de encontrar, es uno de los que más me gustan del rock argentino, y este de aquí es la joya de mi colección, que es un grupo que se llama Relax Argentino, de 71, y no creo que hayan 10 en todo el mundo en este estado de conservación, tanto de la carpeta como de lo que es el vinilo. Y por último, el vinilo, también muy difícil de encontrar, de Miguel Cantilo, que vino a actuar en la Bohemia, de Castellón, y que me firmó, el día que vino a actuar fui a verlo, y me firmó, me dedicó su vinilo, y para mí es un orgullo tener este disco. Como veréis, también tengo guardo aquí unas entradas de los conciertos que fui cuando era un poco más joven, y entonces pues aquí las he ido recuperando, y las he ido almacenando, y tengo pues eso, todas las entradas que son, al final no son más que un recuerdo, ¿no?, de todos los conciertos vivido y de la música que me ha gustado. Y estos de aquí son mis libros, estos son libros que he editado yo, que sólo hay un ejemplar de cada libro, y lo que hace, lo que hago en estos libros es pues recopilar todo lo que es el rock argentino y sudamericano, los grupos, canciones, y todo esto lleva un trabajo arduo. Aquí tengo otro de sudamericano, porque realmente son libros de rock, pues eso, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela, están todas las carátulas de los discos, las letras de las canciones, las valoraciones de los discos, del rock británico hice otro también, de Jethro Tull, de Zeppelin, los King Dipping Floyd, y esta es la joya de mi corona de los libros, sólo hay un libro, sólo hay una edición, y es la vida y obra de Luis Alberto Espineta, ¿no?, un poeta que tuvo un montón de, participó en un montón de grupos de finales de los sesenta y media de los setenta de la música argentina, y aquí ha recopilado, pues eso, todas sus poemas, que al final son todas sus canciones, las portadas de sus discos, los grupos a los que perteneció. Esto es así como he pasado el tiempo yo en el año 2000, hace 20 años ahora. En cuanto a, en cuanto a las otras cosas que me preguntaba Juanvi, me tenía que recomendar un vino, os recomiendo un vino de Priorato, para mí son los mejores, los vinos de Priorato tienen unas características especiales porque se cultivan en vides, en terrazas muy pequeñas y que están cubiertas de pizarra, ¿no?, y la pizarra les da unos sabores metálicos y unas características al vino extraordinarias. Para mí son los mejores vinos de toda España, de manera general, hablando de manera general, y combinaría estos vinos, pues con un buen trozo de carne a la plancha, muy poco hecha, yo creo que son la mejor, el plato para mí gourmet que hay es un buen trozo de carne medio cruda con una botella de vino de Priorato. Cuanto a las cervezas, la que más me gusta es la 1906 de Estrella Galicia, es la que suelo tomar cuando salgo a tomar unas copas por ahí, unas cervezas, porque tiene un sabor que las distingue de todas las demás que tenemos, ¿no? Principalmente la tomo, pues eso, en cenas frugales o cuando tomo un buen bocadillo, pues la cerveza es lo que más me gusta. Y por último recomendar un plato, para mí el plato más sencillo de hacer y el más sabroso, son unos huevos fritos con trufa negra, ¿no? Creo que eso con un buen vino, yo creo que no hay manjar para poder disfrutar de esta vida, ¿no? Es lo que os recomiendo a todos. Y por último me gustaría recomendar también que en esta época de confinamiento, pues eso, podéis utilizar las librerías de nuestro barrio, las tiendas de nuestro barrio, no hacer caso tanto ya de las tiendas de las grandes superficies y de las tiendas de distribución, las empresas de distribución, porque tenemos tiendas de barrio que son capaces de suministrarlo, pues eso, nuestros libros, ¿no? Tenemos Algod, en este caso ha hecho una buena promoción y podéis utilizar la página web de Algod para solicitar libros, mis novelas y otras miles de novelas habrán allí, pues no sé si habrán 10 o 12.000 o 20.000 novelas, entráis en www.argod.es y ahí podéis solicitar las novelas que os llegarán a casa sin tener que salir a la calle. Así que, hacedme caso, no utilizáis grandes redes de distribución, utilizad las tiendas de barrio y vamos a levantar la economía de este país y nada, leed, que la literatura engrandece el espíritu. Gracias por ver el video.